no se ve con Joel tal vez o con Julio quien sabe a ella le queda viendo a Mirangolito, a Mirangolito nos vieron esta bicha ya sola de qué mami mucha luz había en la noche va como te escapaba porque te quedaste pensativa yo con la Melisa estaba en el cuarto de la Nayeli y a donde la Melisa que iba a saber? o la fuiste a dejar vos al cuarto o a que no? porque con usted me fui a dormir por eso ella se fue dice la Melisa pero para donde no sabe ella? oye mi abuela esta diciendo que ella me fui a dormir obvio en la madrugada si pediste un ceviche mejor a mi? a mi tampoco pasen todo lo mixto lo tenemos que le agregamos? que le agregamos? de todo que vaya yo quiero probar pero mire pues mire pues como le digo aquí todo este paquete gracias y que pa' más? pues soy yo de 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 como se llama? de Zapano cualquiera lo mira y más con alguien de los de los del canal o sea el no más andando todos ustedes metidos aquí nosotros no hemos metido vos que ni dice nada que ver niña ni que tuvieras a ver que en la cabeza para ahí no pues no los mismos ceviche son por no ni que tuvieras a ver que en la cabeza para ahí ni que tuvieras a ver que en la cabeza para ahí y ya no falta el amor y pidió aceite aceite yo no sé a mí me preguntaban de qué lecho como no sabía que tenían de todo le dije yo le echaron parejo no no me gusta por lo lecho de todo tal vez que se agarre el sabor ni a mí a mí no me gusta pero voy a ver si lo paso y que a mí me gusta mucho el sabor pero como me dijeron a mí usted pida me dijeron que que apagó y dos pidió ajá y dos pidió miren esta muy picante es que le pase el chile no ha picado y a qué sabe a limón no más así le quitó el sabor porque el de la pedida y me dijo te voy a dar un fresco de tamarindo pero con amor me dijo vaya no le gusta para ustedes lo pedí no yo no yo no a ver que le han echado y yo le dije que me la echará de todo no la de todo no cómaselo a vos si te ha gustado el tío de la vida porque si huevo ñapa la vez que me ha admirado de vos la vi que no te has puesto en vivo en tiktok a hacer batalla piña noche hizo bajo ajá mira este mira aceite eso sí me ha admirado y que tiene pues vos no te gusta como que no y cuando comen las cosas fritas que comen según vos me gusta el guasca y te gusta esa cosa me gusta los camarones fritos con arroz así así se me lo dan ellos yo así pero a mí me gusta el camarón camarón de verdad no le gusta pues pero yo quiero de todo de todo le echo de todo le echo está potente ¿cómo es esto? mucha y de verdad le gustan no a mi marico en general así en ceviche no me gustan no me gustan a mi me gustan o sea si me gustan pero no así a mi me gustan a mi en corte el ceviche no no me gustan no me gustan que va crudo todo ah no nada lo recomiendo be ah juguito tamarindo si me ha gustado mira eso sí está rico el tamarindo bueno son las 11 18 a las 12 tenemos que estar entregando la llave ya vamos a almorzar y nos largamos y nos largamos jajaja nos dice el chamaco a la media y como se lo están pasando díganle el saco no, pajero jajaja si toca que te toca que decir que vienen porque es para ellos para ellos para ellos pero yo por eso no les he dicho nada que ellos tal vez su trabajo no podemos hacer un trabajo chiquito porque no los dejan es que miren yo siento que ellos son los que tienen que hacer por su trabajo no pero como digo es que no nos guste pues tenemos que hacer digamos que esto es como para los gringos digamos porque los gringos no tiran no hacen nada pero se sienta menos y se relaja y es todo lo que hace y soliarse como garrogos y es todo y como le dijo toda la mañana desaparecida no se si consiguió mujer ayer en el baile ah pues por eso sí porque en el desayuno tampoco digo no ahí sí de ahí para allá la mesa comienza pero ya después me ha desaparecido me dio me dio me dio la ficha ya lo hace porque como sabe que le pago su entrada después me acuerdo no y siempre que ella pague siempre hace lo mismo ah pues no ya es así y después y después él dice y por qué no me sacan y él mismo hace los aj quelle sí dale dale a vos que dos dale alguien más que le digas hablado algo para ver si mi mensaje que te mandó el tiempo no mi vio ASILO ya no 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 como es el hay que haga lo que quiera no es que en vez de andar ahí pa jarián amaya tuviera trabajando con el chile y de verdad perdido por completo pero al desayuno sí estuvo y así que tu compañero de cuarto y dieron que se iban a cuidar mutuamente por eso todavía es que no duerme cuando encuentra algo bueno para no duerme bueno y es al voladito que dicen que encontró yo pensé que iba a decir julio huelga si estaba yo estaba porque hoy sí pero no sabemos nada es de que nosotros nos vamos a las doce y media y viene el almuerzo que pasó que a las 2 y 30 si te quieren sacar de si le no es necesario ya me voy para mí que ya no hay ninguna misión vamos a hacer tirar chiquitín nosotros nos hicieron salvavidas lo que permita solo poner la gorra y los lentes ya salvavidas y el pito choco dale pito choco choco dale pito no nada ponerle de queja estaba la muchacha poniéndole queja las muchachas que estaban ahí vos ellas son para atención para quejate ah vos le estabas poniendo queja de que la comida y también mucha restricción y si te quejate regalaron de esto no yo todo ellos lo dije yo les dije que andas haciendo cosas regalando démele si hay un grupo de 24 dame un tiktok que te gana y que te dijeron que van a mejorar a la tiktoker principal no le dice nada y que te dijeron que vamos a tomar en cuenta sus observaciones vamos a mejorar aunque no lo que cree imagina que alguna gente mira para eso para eso para eso es la función de quejas por eso pero nunca mejora eso sí que aquí no mejor que dice que va a cambiar y nunca cambia y nunca cambia es que la gente sabe algo que atena no tiene ganas de decir algo invitaron cocinando y me vas a ver si tengo miedo solo porque anda henry va a creer que se destruyó somos amigos va siempre hemos sido amigos te crees me encanta nano vos que la conoces nano no el dice pues que ya se destruyó la que se destruyó él dice con la que hablamos aquel día ahora entiendo que él te dijo algunas cosas entonces ahora entiendo ah entonces vos sí querías pero entonces por eso a los a a y vos también le dices divorciado va a salir a cambiar las 12 entregando a la llave y todo cada uno que se le dio una llave responsable entregar la llave si no ya saben cuánto vale porque hubiéramos alquilado un rancho y hubiéramos llevado carnitas cuánto vale el rancho? 300 dolares y una o doscientos dolares de carne de la mejor y chorizo que hubiéramos puesto en la llave de cocinarla yo pensé que es los chicharrones yo te los cocino si querés viejo, se los salve del mar gracias ni me ha acordado si yo pudiera hablar llegamos cocinando andanito porque me debes muchas y muchas es muchas y sinceramente niño te ama dice para ganar este niño santo que aquí da esta cara que hay que no quiebro ni un plato en el cocinando en el cocinando en el cocinando 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 para colgarlo de veras a cambiarse y a entregar la llave y gracias a dios nos largamos de aquí gracias a dios a a a a a a